Como pastor me siento muy privilegiado, muy bendecido. En poder ser parte de este gran ministerio que Dios nos ha llamado. Como un par de años hemos empezado el ayuno de Daniel, nos presentamos delante del Señor, dándole las primicias de nuestra ofrenda. Febrero, el Señor ha respaldado todo lo que hemos hecho, nos ha bendecido, estamos alegres, estamos contentos, compartiendo como hermanos y compartiendo como amigos, adorándole al Señor en espíritu y en verdad. Dios nos bendijo con una ben en el cual le agradezco a todos, a cada uno de ustedes que ha trabajado para la obra. Bendigo los jóvenes que han estado esforzándose, buscando del Señor. Bendigo los jóvenes que han estado en el cual le agradezco a todos, a cada uno de ustedes que ha trabajado para la obra. Bendigo los jóvenes que han estado en el cual le agradezco a todos, a cada uno de ustedes que han estado en el cual le agradezco a todos. Bendigo los jóvenes que han estado en el cual le agradezco a todos, a cada uno de ustedes que han estado en el cual le agradezco a todos. Bendigo los jóvenes que han estado en el cual le agradezco a todos, a cada uno de ustedes que han estado en el cual le agradezco a todos. Bendigo los jóvenes que han estado en el cual le agradezco a todos, a cada uno de ustedes que han estado en el cual le agradezco a todos. Bendigo los jóvenes que han estado en el cual le agradezco a todos. ¡Suscríbete al canal! Después de ver como el mundo se estremecía y ver como la profecía se está cumpliendo Te dimos tiempo para disfrutar como hermanos, salir a un parque, salir al lago Y quiero recordarte algo, que como ser humano también yo tengo sentimiento Tengo sueños, tengo visiones en el cual me negaba para seguir a Cristo Pero si tengo un niño dentro de mí, gracias por estar aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!